Buah, qué fastidio. El control remoto de mi puerta de estacionamiento dejó de funcionar. Si están en una situación similar a la mía, tengo cinco cosas fáciles de revisar y hacer para que puedan solucionar ese problema, ya que es un poco molesto tener que correr para salir del estacionamiento después de presionar el botón de la pared. Lo primero que pueden probar es cambiando la pila en el control. La mayoría de estos controles son fáciles de desarmar. Se mantienen unidos por un par de tornillos pequeños. O a veces están unidos a precisión, sin ningún tornillo. Tan solo dos piezas que hay que separar. Tienen unas pestañas que pueden destrabar con un destornillador plano pequeño, lo meten ahí y lo giran. En mi caso, mi sujetador se separa. No está pegado, lo cual es muy bueno. Y puedo usar ese mismo sujetador para meterme en las pestañas estas y girar para separar las piezas. Lo mismo con este lado. Y aquí lo tenemos. Y como pueden ver, aquí está mi batería. Muchos de estos controles remotos tienen este tipo de batería, la CR2032. Pero por supuesto, el método más seguro es desarmar el control y ver cuál tipo de batería está usando. En mi caso, cambiar la pila no resolvió el problema. Pero antes de seguir con el siguiente paso, hay algo más que pueden hacer, ya que tienen el control desarmado. Y es limpiarlo, sirven algún tipo de oxidación, suciedad o polvo. Para hacer eso, toman un hisopo y luego, con un poco de alcohol de frotar, mojan el hisopo y limpian cualquier parte que tenga marcas de corrosión. Limpien bien, denle algo de tiempo para que se seque y lo arman de nuevo. También es bueno revisar el sensor de la puerta. Una vez, mi hijo accidentalmente tumbó ese sensor y no me di cuenta. De lo que sí me di cuenta fue que cuando quería abrir mi estacionamiento, apretaba el botón y no pasaba nada. Eventualmente llegué hasta el sensor, lo moví, todo comenzó a funcionar de nuevo. Tiene que estar bien el láser o la conexión infrarroja de este lado hacia el lado contrario para que la puerta pueda cerrar y abrir. Si la puerta del estacionamiento comenzara a revisar, asegúrense de que nada está interrumpiendo estos sensores o si les dieron un golpe y quedaron descuadrados. Lo tercero que pueden revisar es el cable de la antena que está comúnmente al fondo del motor, el que abre la puerta. Normalmente está enrollado como este. Lo que pueden probar es desenrollarlo. Para algunos esto es suficiente para que todo vuelva a funcionar. A veces tiene tela de araña, polvo o algo de sucio y eso es suficiente para bloquear la señal. Traten de enderezar ese cable y que apunte a diferentes direcciones para que eso solucione el problema. De igual forma, si notan que el alcance es malo, que la puerta solo abre si se paran muy cerca y si lo hacen desde una distancia levemente mayor deja de funcionar, venden kits de extensión de antena que se pueden instalar. Se conectan a este cable y esa antena queda fuera, ya sea dentro o fuera del garaje. Y eso sí ayuda con el alcance. Esas cosas funcionan muy bien. El consejo número cuatro son los bombillos. La mayoría de los motores de puertas de estacionamiento tienen bombillos. Puede que tengan cobertores como el mío, cobertores de bombillos, que se desencajan. Presionan estas pestañas de cada lado y la tapa baja. Aquí está el bombillo. Si el problema comenzó después de cambiar el bombillo, entonces hay una alta probabilidad de que el bombillo sea el problema. Si compraron uno atenuante de LED, eso seguramente interfieren con la señal del control remoto. Yo sé que los bombillos LED atenuantes no son los únicos que interfieren con las señales de ese tipo. Así que si sospechan que el bombillo puede ser lo que esté causando el problema, una forma sencilla de verificarlo es quitándolo y traten de abrir la puerta del estacionamiento a ver si funciona. Si todo comienza a funcionar mucho mejor, entonces saben que el problema era, de hecho, el bombillo. También venden bombillos especiales para puertas de estacionamiento. Así que si les interesa pueden ver eso también. Y por último, consejo número 5 es reprogramar el control remoto. Detrás de este cobertor, o tal vez su motor de la puerta del estacionamiento no tiene cobertor, mírenlo. Encuentren el botón de reinicio, que es rojo y redondo o cuadrado como este. Luego de encontrar el botón de reinicio, traten de reprogramar el control y puede que eso sea lo necesario para solucionar el problema. Algo que quiero señalar, sin embargo, es que en mi caso las instrucciones no eran precisamente correctas. Tuve que intentarlo cinco veces hasta que por fin pude lograrlo. En mis instrucciones dice que presione el botón, el de reinicio, y luego presione el botón de programación en el control, que está detrás, debajo del gancho. Y de nuevo voy a utilizar el muy útil gancho para presionarlo. Así que tuve que presionar el botón de reinicio y luego presionar y mantener ese botón hasta que escuché un clic, pero no me estaba pasando. Voy a mostrarles la secuencia que funcionó en mi caso. Presioné este botón, presioné el botón de programación, escuché un clic en el control y luego presioné el botón de abrir. Ahí está. Y ahora escuché un clic aquí también. Primero escuché un clic dentro del control y luego de hacer ese último paso, escuché el clic en el motor. Y ahora la puerta debería comenzar a funcionar. En resumen, antes de concluir que la reprogramación no funciona en su caso, yo sugeriría probar distintas combinaciones de botones y puede que eso sea suficiente. Y si al final ninguno de estos ajustes les funcionó, entonces puede que tengan un tablero de control averiado en el motor de la puerta del estacionamiento o necesitan cambiar el control remoto completamente. Si tienen algún otro consejo para reparar la puerta del estacionamiento que yo no dije en este vídeo, nos encantaría leerlo en la sección de comentarios. ¡Gracias!